Xavid Hernández ha dicho en una reciente entrevista que jamás vuelvan a comparar a Lionel Messi con la Minyamal el genio argentino está en otro nivel Lionel Messi no tiene comparación alguna con ningún otro jugador así que atentos a lo que ha dicho Xavid Hernández lo ha dicho completamente todo jamás vuelvan a comparar a Lionel Messi con ninguna otra persona no le hacemos ningún favor diciendo eso es verdad que las expectativas son enormes son tremendas lo está demostrando el chico con 16 años está jugando a un nivel brutal creo que esto es muy positivo pero vamos a ver el futuro compararle con Messi y hemos visto que todos los futbolistas que han sido comparados con Messi pues no les ha ido nada bien